Venga chavales, en 3, 2, 1, tiempo Con mi colegón me lanzo un free porque quiero La cerveza, gasolina pa'l rapero Pero aprendí del primero que fue cancerbero Que el primer trago no se toma, el primero va pa'l suelo Y del suelo me levanto Mientras me escuchan las aves cuando las levanto con mi canto Mi mamá me dijo que no fuera diablo ni santo Pero aprendiera de los golpes y no le creyera el llanto Yo no le creo el llanto, pero lloro a veces Ya sabes cómo va porque sufro con creces Ay, yo no tengo gasolina pa'l rapero Le hago un panorama, un calvo, hermano, como si fuera bien 10 Cuando quieras, papi, yo soy el classic Volando como un Bugatti, pero llevo un langolín Está más fino que el espagueti Ya sabes cómo va Ronaldinho en el grafite Ronaldinho porque soy un colocado y un loco Pero demuestro contexto que soy terremoto Dale, toma un trago, que eso te va a girar el coco Wind Diesel necesita eso para las curvas de Tokio Así corro en esta estampida Pero estoy recuperando a la muerta mientras le brindo la vida Estoy con el classic que me motiva Que está rapeando en el parque, no como otros, gastando saliva Gastando saliva porque me importa una mierda Estoy con mil dieces, pero muero como Paul Walker Soy el Ranger de Texas, me voy para las vejas Quiero mi Monte Carlo y Carlo se lo acuerda Estoy con el boli comiendo pescado bonito Está más feliz en la cara como si fuera el grito Ya he pasado de los llantos y en el vacío por eso me siento lleno Me siento lleno porque soy un colocado Porque el cielo fucsia lo estoy viendo morado Porque Letty tampoco estaba muerta Solo fue un mensaje tergiversado Vamos saliendo de la zona del confort Haciendo lo mejor La bolita pa'l rapero es sentir un dolor Tener lápiz en mano, la mascota abierta y un trago de alcohol Un trago de alcohol hermano estoy que lo flipa Ya sabes cómo va enamorado del freestyle Esos raperos esperan la cuarta barra Como que esperen que me ponga ciego yo a la cuarta birra Tú lo flipas papi Estoy con el taco pero pa' mí ya es el helio Estoy volando como globos de helio Estoy rapeando y llamando sin saldo A la cuarta birra que los haters corran Los que no saben escribir a la quinta borran Pero creo en cotorra Canto pa' que la gente lo sienta No, para que me hagan porra Pero igualmente lo hace porque tengo el desenlace Porque el taco rape hará si es que le place A mí no me la satisface lanzar peace Si el free es lo que me hace soltarme tres frases Tres frases que seguro no se borran No soy papo ni caos pero yo soy el de las barras Cuando quieras ya sé que lo flipa Me ven los ojos, no es mal que se corran Estoy haciendo porque se aullan a la luna Está más llena, mi mente no está vacía Ya sabes cómo va, estoy soltando sangre Pero la sangre que veo solo la llevo en la sencilla ¡Bien po' chavales, un ruido ahí! A veces es el freestyle y las demás que rimas de madre Me cago en los muertos ya Muertos al becky, joder Venga, jurado Tres, dos, uno Se la lleva Tangú Por fin me voy a ganar algo, joder Un ruido para el Tangú Y un ruido para el Classic ¡Bien po'? ¡Bien po' Descubre